Hola amigos, estamos aquí en un descanso del evento del Día del Niño, estamos aquí en la ciudad de Clearwater y nos hemos encontrado un amigo, pero súper amigo de toda la vida. Y aquí tenemos, los niños les encanta pasar por encima, por delante del televisor. Estamos aquí con mi querido amigo Sisto, Sisto Escamilla, que él es el dueño de los dos pueblos, que es el mejor local de fiesta aquí en el área de Pinelas County. ¿Cómo estás? Muy bien. Él es muy tímido, él piensa que el micrófono se lo va a comer a él, pero así no es. Él viene aquí a promocionar este evento que va a ser el 3 de mayo y él quiere que todo el mundo que está viendo el programa sepa que está invitado. Aquellos que están aquí en su casa y que tienen edad de salir de noche, vengan a participar a este evento que tiene lugar el 3 de mayo. ¿Quieres decir alguna otra cosa? ¿Vienen bailes folclóricos de México también vienen invitados? ¿Vienen bailes folclóricos de México? Y todo el mundo está invitado. Y esto es para todo el mundo. Veanlo bien clarito, no dejen de venir. Va a ser en los dos pueblos que está localizado en Largo. La dirección, como ven, es 14042 en la 66 Norte de Largo. El código postal es 3371 y pueden llamar a 813-898-9358 para más información. Bueno, y con esto terminamos y regresamos enseguida. ¿Qué pasa?